El Pericotito me ha pedido el chocolate Mr. Beast. Yo ni siquiera sé quién es Mr. Beast, pero lo vamos a buscar. Tiago, ¿qué estás buscando? Chocolate de Mr. Beast. Ya. Ahora eres tú la que... ¿Qué te dijeron? Chocolate de Mr. Beast. ¿Lo tienen? Sí. ¿Cuál quieres, Tiago? Este. Este quieres. ¿Ese es el que elegiste? Sí. Lo conseguiste. Mira, tiene sus sabores. No sé qué tiene este chocolate que cuesta así, pero bueno. Es crujiente. ¿Cómo es? Creo que es crujiente. ¿Cuál vas a elegir? Uno nomás. El normal. ¿Eso? Sí, trabajaba ahí antes. ¿Tú quieres uno, papá? Uno. Uno tienes que elegir. Yo elijo el normal. Ya. ¿A qué sabe, Tiago? ¡A Mr. Beast! ¿Cómo sabe Mr. Beast? ¿A qué sabe? A nada. Hasta Salvador probando el chocolate de Mr. Beast. ¿Qué tal está? Un brujo. ¿Tiene algo especial? ¿Por qué les gusta? Bueno. El nombre. ¿Por qué lo inviste? A ver, lo voy a probar yo. ¿Cómo la clica? No sé qué tiene de especial que cuesta. ¡25 soles! ¿Está armado o no más? ¿Está armado? ¿Está armado o delicioso? Mmm. Bueno. Mi humilde opinión es que hay chocolates más ricos acá. De marcas nacionales. Pero, bueno. Como experiencia, está bien. Buen casitas aquí.